Tomar una resolución tan importante como es elegir una nueva Corte Suprema de Justicia. Y yo estoy plenamente confiado en que mis compañeros de Cámara y mi persona vamos a tomar la decisión más acertada posible para bien de la justicia del país. Ahí está integrada esta comisión multipartidaria. ...las pruebas del polígrafo, se habla de 14 de ellas, de las aspirantes. ¿Qué podemos esperar entonces al elegir una nueva Corte, presidente? Mire, esto era predecible. Aquí vivimos en el mundo de la descalificación. Desde que yo sentí que había algunos sectores de la población interesados en sacar la lista de la manera más temprana, era para eso. Yo platicaba con un amigo hace como dos días y me decía Presidente, estos aspirantes son casi héroes, porque aguantan una andanada de señalamiento la mayoría de las veces infundados. Este ha sido un proceso que ha durado más de cuatro meses. Todos esos descalificadores de ahora de turno tuvieron todo el tiempo necesario para ir a hacer observaciones ante la Junta Nominadora. Y los invito, que si todavía tienen esos señalamientos concretos y el valor de hacerlo, que vayan a la Secretaría del Congreso Nacional de la República, que ahí está reunida la comisión de dictamen, y que se los hagan saber. Doctor, pero algunos sectores cuestiona de que está todo arreglado entre los dos partidos tradicionales, liberal y nacionalista. Especulaciones siempre van a haber. Es una decisión que llegó al más alto nivel político del país, que es el Congreso Nacional. Entonces, de que se extrañan que hayan señalamientos de ese tipo, de que los hagan, a que sean verdaderos, hay una enorme distancia. ¿Por los señalados por la Embajada Norteamericana y que están en esta lista de los 45, Presidente? Mire, cualquier señalamiento que haga la Embajada Americana, que haga la Embajada Rusa, que haga la Embajada China, si usted quiere, son ilustrativos para la gente que toma decisiones. No son vinculantes. Presidente, con su experiencia, que ha participado en la elección de otras Cortes y con lo que está pasando actualmente, ¿cree usted que se necesitan reformas en el proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Yo creo que este es el proceso con más veeduría que ha existido. Es el proceso más transparente. E incluso, si ustedes se fijan, es la primera vez que un Presidente del Congreso nombra una comisión multipartidaria para que dé una nómina. Antes llegaba la nómina, se ponían de acuerdo con dos pasiones políticas y presentaba una moción a alguien y se aprobaba. Ahora no. Estamos tratando de construir consenso con las fuerzas políticas más grandes dentro del Congreso. Yo le hacía una observación a algún amigo que me decía que este método, que es un método constitucional, que está en el más alta, en la ley primaria del país. El abogado de Torayera dice que es constitucional. Dice, entonces que presente una nueva ley, que busque una nueva ley, pero esta es la que juega, esta es la que vale porque está en la Constitución. Sí, y con esta es la que tenemos que elegir. Si hay un debate sobre si este método no es bueno o no está acorde con la realidad, pues que se dé, pero que se dé después de la elección. No vamos a cambiar las reglas del juego durante el desarrollo del juego. Si esto, con todo respeto, usted habla de personas que ya fueron hasta diputados, ¿por qué no lo hicieron en el momento que eran diputados? Sino que después del trueno hay Jesús. ¿Qué pasará si no logran los 66 diputados? Doñadores está poniendo la queja porque la dejaron por fuera, porque iba a ser una piedra en el zapato en esta comisión, indica ni nada. Mire, yo respeto y esto más quiero mucho a Doñadores. Pero Doñadores debe entender que, y es abogada, y es diputada, que lee el artículo 22 de la ley orgánica del Congreso, el ejercicio número 14. ¿Qué tan cierto es que los favoritos del Partido Nacional son el abogado Argueta, actual director de fiscales, y el magistrado Jacobo Cali, tu presión? Pues mire, yo no tengo favoritos, que me pasen el informe, digo, voy a hacer mi evaluación para emitir mi voto. Yo lo que puedo decir de ambos es que son dignos profesionales, uno jefe de fiscales con una excelente actuación, el otro ha tenido una buena carrera como magistrado de la Corte Suprema de Justicia actual. ¿Usted debería la presidencia de la Corte Suprema o habrán, según lo que sea, expresionado? ¿Cómo se verla? O sea, que posiblemente sea el Partido Liberal quien ponga... Si es que esta no es una elección partidaria, esta es una elección de distinguidos ciudadanos que a través de un tamiz importante que estableció la Junta Nominadora, todos tienen la capacidad para ser magistrados y todos tienen la capacidad para ser presidentes fundamentados en su hoja de vida, en su capacidad profesional y en su trayectoria en el ejercicio profesional. ¿Y dejarán la presidencia del Consejo de la Judicatura, entonces? ¿El lunes ya elegirá la... ¿El convenio de la MAS y irá al Congreso Nacional? ¿Obligatoriamente tiene que ir al Congreso Nacional porque trasciende el periodo de gestión presidencial? Tengo entendido que lo firmaron por cuatro años y todavía le restan dos años de gobierno al presidente Hernández, entonces estaría dos años más en el próximo gobierno. ¿Qué espera la población hondureña por parte del Pueblo Legislativo en la escogencia de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia? La mejor escogencia de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Gracias.